Bueno, seguimos repasando la actualidad de los deportistas argentinos, cada uno con su problemática. Por ejemplo, los boxeadores no tienen un sueldo fijo, como los futbolistas. No cobran una cifra cada mes. Ellos dependen de lo que pueden conseguir, por supuesto, con algún auspiciante, pero sobre todo la bolsa de su pelea. Claro, la competencia en sí misma. Exactamente, cada vez que se suben al ring. Y evidentemente en este momento no están recaudando absolutamente nada. Vamos a meternos con el caso de Nazarena Romero. ¿Sabés cómo le dicen a Nazarena? Y yo ya sé cómo le dicen. Contále a la gente. Capricho. Ay, no sabés por qué historias que tiene. Hola, Naza, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Vos bien? Gracias por comunicarse conmigo. Sí. Primero, estoy enojado. ¿Cómo puede ser que a esta altura no sepas usar el Zoom? Qué sé yo, no le he hecho nada de eso. Está difícil. ¿No te llevas bien con la tecnología? No, Daniela, es que no sé, nunca lo hice. Nunca nadie me dijo, che, ¿qué querés que hagamos un Zoom? Mirá, fuimos los primeros y no tuvimos suerte. Sí. Yo cuando me dijo, ¿qué querés que hagamos? Yo le dije, sí, dale. A que lo quiera. Está muy bien. Bueno, ¿cómo venís llevando esta cuarentena? Con los problemas, ¿no? Que contábamos recién en cuanto a no tener un ingreso fijo. Uy, sí, eso está complicado. Bueno, yo, gracias a Dios, tengo... A mí me ayudan los que son los sponsors, siempre me están dando una mano. Así que, bueno, con eso, gracias a Dios, tironeo. Porque si tuviera que... Si fuera por el boxeo, uff, ya me lo hubiera venido de ver muy fuller. Muy difícil, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, así lo mismo, las cosas están complicadas. Porque imagínate que a mí se me cae una pelea un día antes, un título del mundo. Y bueno, ustedes saben que yo vivo el día a día. Y uno ya, uno aunque no lo crea, aunque todo el mundo dice, no, tiene que hacer tan... Sí, uno hace planes y dice, bueno, le voy a pagar a aquel, voy a pagar esto, esto, y esto, y esto. Y voy a quedar saldado, voy a quedar cero. Y de repente, fa, todos los planes a la miércoles. Entonces, ninguna salda deuda, ningún nada. Bueno, sí. No, que iba a contar, cuando estuve en Córdoba, me lo habías mencionado, que te habías comprado una moto, pero a cuenta, una moto para trasladarte, para poder ir al gimnasio, para volver rápido y estar con tus hijas, pero la habías sacado a cuenta de lo que ibas a cobrar por esta pelea del título del mundo que finalmente se postergó. ¿Ve? Y entonces yo quedé mal. Pero yo le dije, no, si te voy a pagar, si lo peleo se va a hacer. Entonces yo le echaba muy odio. Y le digo, yo tengo ya el contrato firmado, si me voy a pelear, y yo te lo voy a pagar. Y qué va a hacer, porque yo no voy a sacar cantidad de plata. Claro. Nazarene, yo te iba a preguntar, porque este es casi el segmento de Germán y sus amigos y amigas boxeadoras, porque él es el indicado para hablar de este deporte, pero lógicamente que yo quiero saber, desde la parte física, ¿cómo tratás de mantenerte, de tener una forma? Porque desde ya que el entrenamiento boxístico es muy exigente. Bueno, mira, yo me estoy moviendo así dos veces por día, o a veces una sola vez al día. Me junto con Agu Vergara, que es uno de mis compañeros del gimnasio de hace muchísimos años. Y bueno, hacemos ahí el padre, que es Marco Vergara, el príncipe, nos da una mano también, así con el tema de un poco de manopleo, un poco de gobernadora. Así que bueno, tratamos de más o menos movernos y no quedarnos quietos. Bueno, en realidad no hace mucho que yo comencé, porque hace poquito ellos colgaron una bolsa, y bueno, y ahí empezó todo, porque mi casa es de chiquita y te le puedes preguntar qué, hermano. Mi casa es súper pequeña, imposible hacer algo acá. Y el resto del día siendo mamá, ¿no? Con las dos nenas, ayudando en la tarea, ¿y sí o no? Es de arte que soy, no sabe, me explota la cabeza. ¿Qué cuesta más? Evidentemente por Zoom la tarea no va. No. No, que se cabe de mente, que me dan todos los días. Bueno, ¿sabes qué es lo que hice? Mi pieza no tenía, mi pieza se abría. Y yo me hace falta una cerradura, que no puede ser. ¿Para que no entren ellas? Entren y salen, entren y salen, entren y salen. ¡Mamá, mamá! Y yo en mi tele tengo mi pieza, es la única que tiene mi tele son ellas. ¡Mamá! Y encontré una llave y esa llave era de la puerta, así que le cambió la cerradura. Y ya, 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 ya. De acuerdo. Buenísimo. Bueno, hay que tomarse esto con humor en una situación difícil, delicada. Esperemos que pase pronto. Aquí Bárbara está sorprendida por tus brazos. No, tremendo. Le dije a Germán fuera de cámara esto, Nazarena, o capricho. Dije, no, mira los brazos que tiene esta mujer, quién pudiera. ¿Se mantiene eso o no a pesar de la cuarentena? Gordo, se están en brazos ahora. Claro, imagínate que uno ahora, yo tengo a mi mamá en mi casa. Claro, porque había llegado para cuidar a las nenas cuando vos venías a Buenos Aires, ¿no? ¿Se acuerda? Yo en la hora de la cuarentena yo también. No se pudo volver a Catamarca. ¿Qué? No sabe cómo las, pero cómo, cómo. ¿Qué era la especialidad de tu mamá, los ñoquis, cuando fuimos o no? ¿Qué era? Sí, los ñoquis, los que hicieron con... No, estábamos trabajando. ...deventi toda la vida. Toda la vida se van a deventi. Va a haber otra oportunidad. Hace como tres días atrás me hizo un ñoqui de acero, estaban. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros trabajamos en el gimnasio con pesas, lo hacemos fuerte, qué sé yo. Y claro, ahora no hay más gimnasio para hacer pesas, no se puede hacer sparring. Aunque todavía no lo intentamos con el agujo. No, porque me hace llorar. Sí, pero bueno, ¿ves? Entonces hay que mantenerlo, digamos. El que tiene la posibilidad de ir a un gimnasio, tener un par de pesas en la casa, mantiene todo eso. Pero el que no, el que se lo pone gordito. Perdón, una cuestión más técnica, Germán. Nazarena, esta pelea que tenías por el título mundial el pasado 20 de marzo, ni noticias ni aspiraciones de que se pueda llevar a cabo este año. O sea, ¿no tenés información respecto de eso? A mí sí, a mí yo vivo en contacto con el promotor, que es Carlos Trello. Y nada, hablamos de que apenas la primera fecha es mi pelea. Perfecto. La primera fecha que ven en Facebook y que se pueda hacer esto es mi pelea. Ah, qué bueno. Ahí está. Bien, y para esa fecha ya sabemos usar el Zoom y seguramente comimos los ñoquis de tu mamá. ¿Hecho? Sí, te juro, ahora lo estoy descargando porque antes no lo tenéis que descargar, yo pensé que era como de WhatsApp, así. No, acuérdalo, acuérdalo, eh. No, no, tiene que ver con descargar las aplicaciones, es como todas, no sé. Bueno, te mandamos un beso enorme, gracias por la simpatía de siempre, por el contacto, y ojalá que esto termine pronto para volverte a ver otra vez en un rim. Gracias, muchísimas gracias, gracias por tenerme en cuenta, por llamarme, y bueno, un saludo muy grande a todos los audiencias, chicos, y bueno, gracias. Hasta luego. Un beso, Nazarena Romero, capricho. Romero, un personaje bárbaro, además está creciendo en el boxeo, y lamentablemente, como vos relatabas, el 20 de marzo, una semana antes, se cayó su pelea. Por título del mundo, podía transformarse en campeona del mundo, lo que significa un crecimiento desde lo deportivo y desde lo económico, bueno.